Este es un video tutorial de cómo hacer un 360 flip. Para realizar un 360 flip, arriba del patín, tendremos que tener los pies arriba de la tabla y en los sitios indicados. Primero, tendremos que aprender a hacer un kickflip. Seguidamente, tendremos que aprender a hacer un 360 choppy. Seguidamente, pondremos el pie del 360 choppy, como si lo cogiésemos con los dedos del pie. Daremos un pequeño movimiento de kickflip y un fuerte movimiento de 360 choppy. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!